Soy vecino de este mundo por un rato Y hoy coincide que también tú estás aquí Coincidencias tan extrañas de la vida Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincide Si navego con la mente en los espacios O si quiero a mis ancestros recopar Acopiado me detengo y no imagino Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Hoy coincide Si la noche me entero en las estrellas Y capturo la que empieza a florecer La sostengo entre mis manos Más mi alarma Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Hoy coincide Si la vida se sostiene en un instante Y un instante es el momento de existir Si tu vida es distante Si tu vida es distante Hoy no comprendo Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Hoy coincide Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio ¡Bravo! ¡Bravo!